hola mi nombre es aníbal de sandro esto es solo combis y vamos al grano hoy presentamos cambio de carburador en un motor ap colocado en una combi bw cuando hablamos de una combi bw y nos referimos a un motor ap estamos hablando de un cambio de motor en algún momento ese cambio se hizo le pusimos un motor generalmente un gol también podría ser el motor de otro auto la particularidad de estos motores es que utilizan un carburador grande llamado doble boca por tener dos gargantas y tienen la dificultad de ser un carburador que necesita mucho mantenimiento y calibración un motor de combi bw original va a altas revoluciones para generar potencia ya que tiene pocos hp y necesita inercia un motor ap en cambio tiene muchos hp le sobran y tiene que abrir su segunda boca en el carburador para poder lograr esa cantidad de vueltas eso no lo beneficia para nada como lo contamos en la página web en los artículos técnicos para cambio de motor véanlo www.solocombis.com.ar y búsquenlo en el índice de los artículos técnicos en esos artículos se explica claramente como un motor injertado a altas revoluciones gasta mucho combustible y caliente para lograr gastar menos combustible y calentar menos tenemos que bajarle las revoluciones y poner un carburador más chico esto que tiene que ver con que cambiamos el rodado por 15 y ponemos un carburador de una sola boca en este caso elegimos uno de combi bw original más fácil de calibrar y se consiguen repuestos en todas partes del mundo para colocar este carburador tenemos que ver primero que nada el tipo de base que se presenta y llegar al ras hasta el múltiple sacando todo lo que esté entre medio ya sea plataformas de baquelita o otras bases de otro tipo de carburadores que están colocadas con tornillos estas bases como dijimos son todas diferentes porque pertenecen a diferentes marcas de carburadores es muy común ver que el carburador que queremos colocar no coincide con la base que tenemos en el vehículo por lo tanto los tornillos no son iguales cuando vamos a buscar una base a un comercio para ver si tiene una que nos sirva a nosotros nos damos cuenta de que no hay que no coincide ninguna con el múltiple y el carburador que queremos ponerle porque a nadie se hubiese ocurrido ponerle un carburador de una sola boca de una combi bw a un motor de estas características por lo tanto vamos a fabricar nuestra base para el nuevo carburador lo vamos a hacer con una chapa de grueso calibre tiene que ser una chapa de 4 5 6 milímetros de espesor o una chapa del 14 o del 16 pero en realidad tiene que ser grueso para que no se doble vamos a sacar un molde en cartón de la base que tenemos en el vehículo del múltiple vamos a hacer que ese cartón luego sea nuestra junta así que nos sirve para dos funciones para molde y para junta y vamos a cortar la chapa convenientemente con la amoladora para darle la forma la vamos a perforar y vamos a hacer que coincida todo lo que nosotros necesitamos antes de colocarlo vamos a pegar los tornillos con algún tipo de trabacil o otra marca de esos traba tornillos que son como líquidos que se ponen en la rosca así estamos seguros de que el tornillo no se cae aunque los múltiples de estos tipos de vehículos tienen unas especies de pines adentro que actúan como una reja para evitar que alguna tuerca o tornillo se vaya para los cilindros a medida que vamos fabricando nuestra base tenemos que fabricarle los anclajes para el cable de comando para enganchar los resortes que van a hacer que vuelva ese comando y todo lo necesario para soldarlo y después pintarlo antes de colocarlo también le vamos a fabricar una traba para el cable en la argentina lo llamamos evita soldadura lo vamos a hacer con un tornillo lo vamos a cortar un tornillo de 8 milímetros le vamos a hacer un agujerito de 4 milímetros y le vamos a pasar un macho de 5 milímetros por 0.80 para luego ponerle un tornillito que va a atrapar a nuestro cable para poder pasar el cable le vamos a hacer otro agujerito de 5 milímetros transversal cuando no queremos fabricar este tipo de evita soldadura lo queremos conseguir por nuevo pero no se consigue fácilmente la medida correcta cuando terminamos nuestra base le ponemos el carburador con una junta de por medio con pegamento apto para combustibles y le ponemos los tornillos pegados con algún trabacil de esta forma logramos poner la base antes de ponerla en el motor porque luego nos quedan los tornillos del carburador ocultos dentro del múltiple si quisiéramos sacar el carburador sacamos la base del múltiple y así sale todo no le vamos a poner ningún tipo de suplemento así la altura nos permite poner un filtro de aire nuevo generalmente un filtro universal acá en la argentina lo llamamos plato volador este filtro universal se puede poner fácilmente porque viene con la garganta correcta para colocarlo en la boca del carburador una vez que tenemos el carburador colocado en el motor verificamos el cable que comanda la palometa que esté bien calibrado para que abra fondo y también verificamos los chiclers de surtidores de combustible que tengan la calibración correcta en la originalidad del vehículo trae 120 en la alta y 70 en la baja creemos que cualquier otro tipo de motor con eso es suficiente generalmente la calibración del combustible se da a partir del tipo de carburador y su garganta no así del consumo del motor el consumo del motor sería la consecuencia de la calibración del carburador muchos usuarios de cómico motor injertado me preguntan qué beneficio tienen al cambiar el carburador de doble boca por una boca siempre respondo lo mismo no va a ser un motor mejor y va a andar más rápido lo que va a pasar es que vas a gastar menos combustible va a ser más fácil de calibrar va a ser más serenito porque no va a andar nervioso el motor porque el otro carburador tiene demasiadas cosas para darle potencia y lo que es más importante se le puede dar mantenimiento a este carburador con el carburador colocado y podemos desarmar lo íntegro y queda el cuerpo del carburador puesto en el motor y no necesitamos desarmar todo de nuevo por último les repito en solo combis no estamos en contra de que injerten motores simplemente les decimos que el motor como está colocado en el auto no funciona en una combi por ser más pesada por andar más lenta por tener que empujar más el aire un montón de cosas que están explicadas en algunos artículos técnicos que ya tenemos escritos en la web vamos a seguir hablando de este tema en otro capítulo muchas gracias por su atención suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo solo combis rapidito y al grano